Ninguna de estas soluciones de automatización pueden llevar al desempleo de la gente que está hoy como cobradores. Y tenemos varios planes para mitigar de los 400 funcionarios que hoy revisten funciones en los 15 peajes que tiene el Uruguay, 150 quedarían y 250 tendríamos que buscar una solución y tenemos varias alternativas. Vamos a una comisión tripartita en el Ministerio del Trabajo para hablar con el Zunca porque están afiliados al Zunca y por lo tanto vamos a buscar una solución puntual para estos 250 y hay todo un proceso gradual, no es de un día para el otro. Creo que nos va a llevar unos meses llevar esta automatización, pero que va a significar primero comodidad para la gente que paga porque no los detiene el peaje, no es con barrera. Empezará con barrera, como está hasta ahora, pero termina el sistema generando fluidez. O sea, la gente pasa, menos tiene que bajar la velocidad, pero no se detienen en los peajes y estos se cobran automáticamente por medio de un TAC o por el medio de su CIBE cuando se paga la patente. Preferimos que sea por el TAC. Heber agregó que las tarifas de los peajes no se modificarán y que en las próximas semanas se anunciará que el TAC va a ser gratuito con la intención de incentivar a que los conductores lo utilicen y agregó que habrá, para quienes lo usen, una rebaja en el precio del peaje.